De tres a cinco ambulancias requiere el municipio de Tecpan para atender emergencias y también los traslados de personas enfermas a centros hospitalarios de otros lugares reconocen instituciones como Cruz Roja o Protección Civil. En Tecpan, por ser un municipio grande y con una gran extensión de su territorio geográfico, se suscitan gran cantidad de accidentes, principalmente en épocas de vacaciones, pero para ello existe una coordinación entre dependencias que prestan sus servicios, reconoció el director de Protección Civil de Tecpan, Francisco Lirasoto. Lirasoto habló sobre la gran coordinación que existe entre las dependencias que brindan los servicios de emergencias, especialmente en épocas de vacaciones. De igual forma, el funcionario municipal reconoció que los traslados programados hacia personas enfermas los debe de realizar una ambulancia privada, pero reconoció también que estos servicios los realizan su dependencia por indicaciones del alcalde Jesús Yacir de Loya para brindar la atención principalmente a la población vulnerable. Entonces, la coordinación existe. Tanto es así que, te vuelvo a repetir, cuando nosotros tenemos una emergencia mayor, nos acerca la ambulancia Protección Civil Estatal para apoyarnos. apoyarnos, si nosotros como Protección Civil y Cruz Roja, que son las ambulancias que tenemos dentro de la cabecera municipal, no es suficiente, entonces pedimos el apoyo de Protección Civil Estatal. Y afortunadamente la coordinación existe y en el momento en que la pidamos, se encuentra en Tecpan. En el aspecto de que ocurren a veces accidentes muy fuertes con un elevado número de heridos, en ese caso se atribuye a la coordinación de dependencias, pero sin embargo, el alto número de traslados que le piden al ayuntamiento, la ciudadanía, ustedes pues están viendo que se cubra el servicio, ¿no? Sí, 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 claro. Mira, normalmente al ayuntamiento se acercan muchas personas que, pues, de bajos recursos económicos. Sí, mucho. Nosotros estamos apoyando a todas las personas de escasos recursos económicos y nuestro presidente es el que le está metiendo el hombro ahí, está apoyando mucho. Me ha dado la indicación de que todos los servicios, todos los servicios, no es necesario que la gente vaya y haga la petición, que ande buscando al presidente, ¿sí? Que se acerque a Protección Civil, nosotros nos acercamos al lugar donde se encuentra el paciente, valoramos y se autoriza la salida de la ambulancia. Esto es para darle respuesta inmediata a las necesidades de la población. Por su parte, el regidor de salud del Cabildo Tecpaneco, José Antonio Radilla Romero, admitió que la demanda del servicio de ambulancias va en aumento hacia el ayuntamiento y por ello se analiza la adquisición de una unidad nueva durante este año debido al crecimiento poblacional en nuestro municipio. Efectivamente, se han suscitado muchos casos donde se requiere la participación de la Cruz Roja, de Protección Civil y efectivamente no hay la capacidad suficiente, pero el día que estuvimos Cabildo, el día sábado, estuvimos mencionando esto y el presidente nos comentó que en el transcurso de este año, en el presupuesto, pues se tratará de adquirir una ambulancia para que venga de alguna manera a un poco ayudar, porque efectivamente la población ha ido creciendo, las necesidades van creciendo efectivamente, pero si hay coordinación, nosotros hemos invitado o cuando la gente nos visita, cuando requiere este servicio, pues nos hemos coordinado con Protección Civil y con la Cruz Roja. A veces se requiere pues también de que la sociedad participe con un apoyo y hemos sido sensibles ante esta situación por la carencia, no por la falta de sensibilidad para hacerlo. A veces las carencias nos ganan pues y es donde efectivamente hemos estado no cumpliendo al 100, pero en este año seguramente habrá noticias para que esos servicios vayan mejorando. Otra dependencia que se coordina en momentos de emergencias de algún tipo de accidente es la Cruz Roja, de la cual el presidente del patronato en Tecpan, Jesús Camposedas, declaró al respecto que en nuestro municipio también se requieren más ambulancias para brindar el servicio a la sociedad, pues las que se encuentran operando no son suficientes. Híjole, es una buena pregunta. Yo creo que nos faltan tres más ambulancias. Cuando son accidentes automovilísticos inclusive de carretera, por decir a los de un autobús, no tenemos las ambulancias suficientes que tienen que ser un promedio de unas siete ambulancias. Nosotros contamos con dos ambulancias. Protección Civil no sé cuántas tenga, porque supuestamente tenían dos. Entonces aquí es muy importante también el apoyo, también se nos puede brindar el ayuntamiento en un momento dado para ver si podemos conseguir otras ambulancias, aunque se habló con el presidente municipal que está a la mejor disposición de poder conseguir otra ambulancia. Con imágenes de Miguel Mellín, reporto para CN6 Noticias, Cristina Sierra.